Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confíen en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios. Den gracias al Señor porque eres bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Cuenten a otros los que Él los ha rescatado de sus enemigos. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llegó directo a un lugar seguro y a una ciudad donde pudieran vivir. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Hoy en sus gritos de auxilio y lo rescatan. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Estar atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Tengamos un tiempo de oración delante del Señor. Padre nuestro, Señor, tú, Señor, que estás en los cielos, Señor, y que también estás con nosotros, Señor, donde quiera que estemos, Señor, en esta hora queremos alabar, bendecir tu nombre, darte gracias, Señor, por la palabra que ha sido tu nombre. Darte gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesita nuestra vida, Señor, el consuelo, Señor, la paz, la tranquilidad, la confianza en ti, Señor amado. En este tiempo de dificultad, Señor, en que el mundo se encuentra, sin duda, tú, Señor, has estado en medio de tu pueblo, Señor, dándonos la tranquilidad, la confianza, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, Señor amado, y que nada se escapa, Señor, a ella. Queremos, Señor, primeramente darte gracias, Señor amado, por lo que tú eres, por lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Queremos darte gracias, Señor amado, queremos darte gracias, Padre, por el sol que nos alumbra cada día, queremos darte gracias, Padre, por la mesa que provees tú a diario, Padre celestial, para cada uno de tus hijos. Queremos darte gracias por la familia, Señor, por la familia como iglesia, por la familia con sanguínea, Padre celestial, por todo cuanto somos, Padre amado. Señor, también te queremos agradecer, Señor, por nuestro hermano Abiel, porque tú has mejorado su condición de salud, Señor, porque tú has adorado en su vida y porque tú has respondido a nuestras oraciones, Señor. Así también por nuestra hermana Nancy, que también se ha recuperado. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú has estado presente en su vida y en la vida de su familia. Pero también, Señor, queremos dejar delante de ti peticiones, porque en nuestro corazón hay aflicción, hay dolores, Señor, porque nuestro corazón también, Señor, necesita ser aliviado y sabemos que solamente tú puedes hacerlo. Señor, Señor, te queremos entregar la vida de la pequeña Isabela, entonces bendiciendo ese tratamiento que ella tiene que enfrentarse para que pueda ser de bendición, para que pueda ser fructífero, Señor, y para que ella pueda ser sanada, Señor, y restaurado su cuerpo. También se bendiciendo a nuestra hermana María, Señor, nuestra hermana Jackie, para que ellas puedan mejorar también, para que puedan sentirse mejor, aliviadas, Señor, y para que puedan pasar estos momentos que están viviendo, Señor. Te pido también por las personas, Señor, que salen día tras día a trabajar, Señor, que se están exponiendo, Señor, para traer alimento a sus casas, Señor, bendícelos a ellos y a sus familias, Señor. De igual manera, Señor, te quiero agradecer, Señor, y seguir pidiendo, como mencionabas anteriormente, Señor, por la familia Sepulveda Fontalvo, Señor, que gracias a Dios pudieron llegar bien a Colombia, Señor, y yo te quiero que tú los bendigas y los cuides, Señor, en todo el tiempo que estén allá, Señor, y que puedan volver con bien también acá a Chile también, Señor. También te pedimos, Señor, por las hermanas embarazadas, Señor, te pedimos para que tú estés ayudando, Señor, cuidándolas, guardándolas de todo peligro, Señor, a la madre y al hijo, Señor, para que el hijo pueda nacer correctamente, Señor, el día que tenga que nacer, Señor, que se desarrolle correctamente, Señor, en el vientre de la madre, Señor. Ayúdala a cuidarse en todo momento, Señor, y que no le pase nada malo, Señor, ayuda al esposo también, Señor, a que pueda cuidar a su esposa, Señor, correctamente, Señor, y que no hayan complicaciones, Señor, en ningún momento, Señor. También te pedimos, Señor, por los adultos mayores, Señor, para que tú seas ayudando a cada uno, Señor, de los adultos a que te puedan cuidar correctamente, Señor, guárdalos de todo peligro, de la enfermedad que estás contando en este momento, Señor, y para que ellos no se contagien, Señor, y no se, que les complique su situación de salud, Señor. Gracias, Señor, por la promesa que nos dejas en tu palabra, de que tú nos guardes en paz, Señor, y no solamente en paz, sino que en perfecta paz, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque podemos confiar en ti, porque tenemos, Señor, tu palabra de respaldo, Señor, te pedimos que podamos, Señor, realmente confiar en ti, que tú seas nuestra roca, Señor, que nuestra dependencia solamente sea de ti y no de las circunstancias que estemos viviendo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por poder pertenecer, Señor, a esta iglesia, y también te doy muchas gracias porque tú le estás permitiendo cumplir otro año más, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, como congregación, por todo lo que tú has hecho, Señor, durante todos estos años. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque nos has puesto por luz en ese lugar, y Dios es nuestro deseo y es nuestra oración hoy día, y que tú nos sigas usando, Señor, para que tu nombre sea conocido, para que otros vean la obra tuya, Señor, y muchos se rindan a ti, muchos otros lleguen a conocerte a través de esta iglesia de Tela, esta iglesia de hoy día, del presente, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, gracias, Dios, porque juntos hacemos la iglesia, juntos componemos el cuerpo de Cristo, Señor, y juntos queremos agradar. Sí, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por todas las cosas que nos da a nosotros y nos da a la iglesia. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Sin duda, la oración nos hace muy bien, nos fortalece, nos edifica, nos hace que demostremos el amor de manera concreta, intercediendo por las necesidades de nuestros hermanos, especialmente en este tiempo que es distinto, en este tiempo que para algunos es incertidumbre, y para algunos también de pruebas que son bastante complicadas. Por lo tanto, yo les animo a que no dejemos de orar, que nos mantengamos activos en esto, que es tan importante para nuestra vida espiritual, individual, pero también como iglesia. Vamos a seguir motivándonos unos a otros a orar por los motivos especiales que tenemos, por aquellos hermanos que tenemos que están pasando momentos de dificultad, y también por lo que vive nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro país. Así es que ánimo en el Señor, no decaigamos en la oración y mantengámonos en unidad de espíritu como el Señor le agrada. Saludos hermanos, bendiciones. Saludos hermanos, bendiciones.